Al grito de abajo el gobierno español, viva Cuba libre, independencia o muerte, los patriotas cubanos reiniciaron la lucha. Los completados de Manzanillo, Bayamo y Iguaní, al igual que en otras regiones del país, respondieron al llamado de la guerra hecho por José Martín. Era 24 de febrero de 1895. En diferentes puntos de la isla, patriotas entraron al campo de batalla, acompañados de pólvora, sangre y heroísmo. Martí, desde la emigración y como máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección. Ese día, al amanecer cerca de Manzanillo, Bartolomé Mazó enarboló la bandera de la estrella solitaria. Y en la comarca de Bayamo, más de 200 hombres acudieron a su cita de honor con la patria. José Reyes Areincibia, con un contingente, entró a Iguaní y en un arranque de emoción incontenible, arengó a sus compañeros al grito de Viva Cuba Libre, tiroteando la guarnición española. En comparación con otros territorios, en Bayamo fue el mayor número de incorporados a la lucha armada aquel 24 de febrero. Nuevamente, los hombres y mujeres de esta región del Oriente Cubano, donde había comenzado la lucha en 1868, volvían al campo de batalla en pos de la libertad. Aquella guerra necesaria también sirvió de inspiración a los combatientes de la guerra de liberación nacional encabezada por Fidel y con la cual Cuba logró la definitiva independencia. Celia María Reyes Casate, en directo.